Señor, a trabajar, a no robar, a no hacer cosas sin la vidas, papá, escucha este canto de esta canción. Tengo un padre que es mi amigo y es mi hermano que aconseja, me comprende, me ha enseñado a vivir de mi trabajo, a vivir caballo honrado. Yo le admiro como hombre, que en mis sueños es igualado. Me enseñó a dar a Dios, y a servirle un conahito. Es un padre bueno y noble, lo mejor no es ser su hijo. Y a mi Dios yo le agradezco, en tenerle a mi lado. No merezco este viejo, y amar a Dios, me ha enseñado. Si mis hijos de mí piensan, lo que pienso de mi padre, le daré gracias a Dios, porque no he vivido en paz. Si lo veo en tu camino, no tendré mucha más grande. Me enseñó a dar a Dios, y a servirle un conahito. Es un padre bueno y noble, lo mejor no es ser su hijo. Y a mi Dios yo le agradezco, en tenerle a mi lado. No merezco este viejo, y amar a Dios, me ha enseñado. No merezco este viejo, y amar a Dios, y amar a Dios. Bueno, ahora se traen de aquí hermanos y vamos a cantar el deseo de las mayamitas. Amén.